Los soldados de la 32ª Brigada de Infantería del Ejército del Perú tendrán la oportunidad de capacitarse en temas informáticos, esto tras el curso que ha puesto en marcha el Colegio de Ingenieros de la Libertad, en donde los soldados se verán beneficiados a través de un convenio establecido entre ambas instituciones. Trabajar alianzas con el sector público y privado, y qué más con nuestra institución importante como es el Ejército del Perú, que en verdad nuestro país, su territorio es resguardado por ellos, todo, durante todos los conflictos que ha habido desde la guerra con China y más anterior, hay muchos héroes en nuestro país que son del Ejército, y el Ejército además hace una labor social, hace en el tema de defensa civil con su maquinaria cuando fue niño costero acá también en 2017. El comandante general Gerardo Claudet señaló que este curso es importante para los soldados, complementando los cursos y talleres que también reciben en la institución CASTRENSE, todo ello permitirá que los militares amplíen sus conocimientos. Primero estar en este Colegio de Ingenieros y agradecer a usted, señor decano, y a nuestro gran amigo Joaquín, gerente tesorero, y a la vez agradecer el convenio que hemos tenido para favorecer a 15 soldados de servicio militar voluntario que van a realizar este trabajo, esta instrucción que van a recibir, que ya están recibiendo a partir del primer lunes que hemos iniciado, y que lo cual nos van a servir para los roles estratégicos que venimos realizando. El decano del Colegio de Ingenieros resaltó esta actividad de proyección social de la institución que permite un aporte al desarrollo de las destrezas, y de esta manera se pueda ampliar nuevas oportunidades laborales para los jóvenes de las Fuerzas Armadas.